Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy hablando sobre los nuevos datos positivos dentro de Arcos de la Frontera por COVID-19. Está claro, lo habíamos comentado anteriormente, no estamos informados por parte de la Junta de Andalucía, los datos de actualización no se corresponden a la realidad existente actualmente. Yo me tengo que buscar los datos por mi cuenta y pregunto a expertos sanitarios que llevan la dirección de esta zona y tengo una buena noticia. La buena noticia es que se están dando más personas curadas que contagios actualmente y eso quiere decir algo positivo, que el balance, la progresión de la pandemia ya va en caída en nuestra localidad. Por lo menos es una buena noticia porque al haber más curados que contagios, evidentemente es que ha cambiado la expansión del contagio y esto es una buena noticia. Por lo tanto, también tengo que decir que si son ciertos los datos que tengo, que de haber habido 14 casos en las últimas semanas, en las últimas semanas, quiere decir que el número de contagios está disminuyendo. Yo intento ser positivo, intento al mismo tiempo ser realista con los datos que tengo, pero está claro que la situación sigue siendo preocupante e intranquila, pero también es cierto que la situación afortunadamente va a mejor. Esto no quiere decir que tengamos que quedarnos de brazos cruzados y bajar la guardia, sino que tenemos que seguir siendo responsables y cuidar con las medidas protocolarias que nos aconsejan desde las autoridades sanitarias. Es decir, vamos amigos y amigas a seguir con la mascarilla, vamos a guardar la distancia, que no nos preocupe el tener que decirle al compañero o al amigo que tengamos enfrente que tenemos que guardar la distancia a pesar de tener la mascarilla y que si todos somos conscientes para intentar romper esta cadena de contagios, pues entre todo iremos sumando para mejor, para ir disminuyendo este contagio que parece ser que en Arco de la Frontera vamos a mejor en los últimos días. Además, el viernes pasado, desde el equipo de gobierno hicieron un seguimiento del COVID dentro del municipio. Bueno, la principal conclusión es llevar a cabo unas campañas divulgativas fundamentalmente dirigidas a toda la población a través de la campaña de utilización de las mascarillas, de las distancias, de la higiene, etcétera, etcétera. Una campaña que va a dar publicidad a los medios de comunicación y en las redes sociales y también fundamentalmente y como objetivo a destacar de esta reunión es pues la campaña educativa, la campaña de concienciación que vamos a hacer en los centros educativos de nuestra localidad y que se van a llevar a cabo a través de los cuerpos de seguridad del Estado, protección civil, guardia civil, policía local y bomberos. Los representantes de estos sectores se van a través de videoconferencias a dirigir al alumnado de Arco de la Frontera para concienciar a todos nuestros alumnos y alumnas de nuestros centros de educación de la responsabilidad que conlleva el cumplir con la normativa y la gravedad que estamos padeciendo con esta pandemia. Yo creo que desde el punto de vista educativo, esta divulgación del conocimiento de causa que tenemos que tener todos, creo que es algo, una tarea muy interesante y muy positiva para concienciar a todos los que estemos implicados y estamos implicados en esta situación. Y continúan las obras dentro del municipio arcense, esta vez en la calle Corredera. Pues empezando la semana con buenas noticias, con buenas noticias como son las visitas, la evolución de las obras que desde la Diputación de Cádiz se está llevando a cabo en la zona conocida como la Corredera. Quiero recordar, esta obra que empezó el año pasado y que debido a la crisis sanitaria ha tenido unos meses de paralización, vemos cómo en las próximas fechas será entregada al Ayuntamiento. La verdad que la satisfacción es plena ya que estamos acometiendo una obra en una zona donde históricamente nunca se había tratado. Queremos recordar que se ha reurbanizado la zona de Cristóbal Colón, la zona de la Plaza de Cristo de la Veracruz y la zona de la calle Corredera que llega hasta la calle Julio Mariscal. Como bien digo, es una obra que se lleva a cabo a través de la Diputación de Cádiz donde hay una inversión de un millón doscientos y donde se han dado más de mil peonadas para ciudadanos de nuestro municipio. En definitiva, como bien veis, está quedando lo que es la zona con un aspecto fenomenal y creemos que es la entrada que se merece nuestro centro histórico. En definitiva, esperemos que en las próximas fechas se abierta a todo el mundo y que todos los ciudadanos pasen, podemos disfrutar de este espacio que está quedando con una zona muy agradable y para el paseo de todos nuestros vecinos. Ya estamos viendo cómo culminan unas obras que han sido con cargo al Profea como sabéis, este plan que está financiado por Diputación, Junta Andalucía y Gobierno de España en el que, como siempre digo, la colaboración de los ayuntamientos es crucial y sobre todo la elección de esos proyectos. Este yo diría que es de los proyectos más importantes que en muchos años se ha realizado en Arco gracias al Profea que, como sabéis, ha supuesto un cambio importantísimo en el acceso a esta puerta del conjunto histórico justo en la cuesta de Belén y uniéndolo con la corredera y que, bueno, pues desde aquí sí que agradecerle a todos los vecinos estas incomodidades que en estos meses han ido sufriendo. Nos consta que además a los comercios de esta zona, bueno, pues han sido muchas las dificultades que hemos intentado en la medida de lo posible adaptarnos y agilizar pero que una obra tiene las complicaciones que tiene pero desde luego el resultado del mismo hace que estoy convencida de que pronto se le olviden, como cuando uno hace una obra en casa pronto se te olvidan esas dificultades por las que hemos pasado. Yo quiero volver a poner en valor este plan, el Profea sobre todo en un momento como este, tan importante para seguir fijando nuestra población en nuestro territorio, en este caso al municipio de Arco de la Frontera como ha explicado el delegado de Urbanismo, han sido más de mil jornales y una cuestión así es algo fundamental en un momento como el que estamos viviendo para seguir generando empleo, generando riqueza y sobre todo generándole oportunidades a nuestros desempleados. En apenas varias semanas vamos a poder ver concluido definitivamente esta obra y bueno, pues espero que sea del disfrute no solo de los ciudadanos y ciudadanas de Arco sino también de todos los que nos visitan ya en las últimas semanas, este fin de semana hemos podido comprobar como han sido muchos los visitantes que al pasear por aquí han podido comprobar el buen estado, la accesibilidad, se han eliminado los escalones para que sea mucho más accesible, más cómodo y más visitable. Yo creo que tantas incidencias, tantas molestias finalmente merece la pena. Las cosas se hacen marcándose un objetivo y el objetivo era recuperar, poner en valor una zona tan importante como es la Corredera, como es la Plaza de la Veracruz o Sindicato y como es parte del casco antiguo. Yo creo que con estas obras se están consiguiendo plenamente los objetivos marcados y bueno, a las pruebas me remito. En la Plaza de la Veracruz, en la Plaza del Sindicato hemos rescatado, hemos puesto en valor un muro del siglo XI que ni siquiera sabíamos que existía donde antes había pues una plaza que no cumplía con los objetivos estéticos que tiene que tener una plaza. Ahora la vamos a poner en valor en el sentido funcional para que la gente la disfrute con ese muro, con una nueva fisionomía y bueno, lo pueden ustedes comprobar lo bien que está quedando, no solamente lo que es la Plaza de la Veracruz o Sindicato sino también los arreglos que se han acometido en la Cuesta de Belén que se ha quitado la ondulación existente y las molestias por tanto que había al comienzo de la Cuesta de Belén. Y hasta la Plaza de Julio Mariscal que evidentemente pues ha quedado una anchura para los futuros planes de peatonalización que tenemos al respecto. Por lo tanto, creo que han sido muchas las molestias ocasionadas pero que merece la pena. Y un tanto así, un tanto así como lo que estamos acometiendo aquí en esta parte de la corredera, la vamos a empezar a hacer a primeros de enero con otra obra profea en la avenida Miguel Manceño, en la zona del Paseo de Andalucía que saben ustedes que está completamente destrozada, fundamentalmente hay que acometer el saneamiento, el abastecimiento, las redes de saneamiento, de abastecimiento la red eléctrica y el asfaltado, el acerado, en definitiva una zona también que le hace muchísima falta y va en consonancia y enlazando con las actuaciones que estamos acometiendo ya por parte de la corredera y además saben ustedes que aparte de las acometidas de obras que hemos llevado a cabo en esta parte de la corredera en la plaza del sindicato, también Cristóbal Colón, la calle Juan del Valle Cuesta de las Monjas, Cuesta Valdespino, Cristóbal Colón, etcétera, etcétera yo creo que es una actuación íntegra en el casco antiguo que hacía muchísimo tiempo que no se llevaba a cabo. La normativa de la PAC sigue en marcha dentro de la comunidad andaluza con su firma Bueno, estamos citados hoy aquí en Santelmo, la sede de la presidencia del gobierno de Andalucía y yo he querido estar presente en este acto como presidente de todos los andaluces para ser testigo de la firma de una declaración institucional sobre el futuro futuro muy importante, el futuro de la próxima política agraria común de la PAC para el conjunto de la Unión Europea y para el conjunto de Andalucía La suscribe por supuesto el gobierno de Andalucía pero sobre todo la firman los representantes más destacados del campo andaluz y de nuestro sector agroalimentario Una vez más, ante un nuevo marco comunitario como el que precisamente se nos viene encima para los años 2021-2027 y ante las preocupantes noticias que se ha comentado aquí mismo en esta misma mañana nos han llegado y que genera inquietud, temor, desasosiego en gran parte de este importante sector Andalucía se ve obligada a hacer algo que ha hecho en épocas anteriores y que siempre es positivo, a hacer piña a hacer y alzar su propia voz la voz de los andaluces y de Andalucía para reclamar algo que lo tenemos que hacer siempre alto, claro con educación, con corrección, con rigor y además con fundamento, como nos gustan hacer las cosas pero que en la que decimos algo a todas las autoridades tanto en Madrid como en Bruselas de que no podemos admitir ni un solo recorte ni una sola merma más en las ayudas que reciben tanto nuestros agricultores y ganaderos por parte de la Unión Europea Como bien sabemos, las ayudas de la PAC es algo que creo que ya el conjunto de la sociedad andaluza tiene asumido desde hace ya muchas décadas son absolutamente indispensables Yo diría que son fundamentales para miles y miles de familias que viven y miman como nadie lo puede hacer, miman nuestro campo Todas esas familias que nos ayudan a fijar la población al territorio evitando la despoblación ahora que en los últimos años ha estado tan de moda afortunadamente y ha estado en la agenda política esa España vaciada que se las ven y se las desean a diario para recibir pagos que sean, no voy a decir justos, pero medio justos o para cubrir costes cuando ven como los precios se disparan en otros eslabones de la cadena de comercialización que son completamente ajenos a ello No tendrían por qué echarse a temblar cada vez que se negocia un nuevo marco comunitario tendríamos que tener un marco de estabilidad de serenidad, de sosiego pero cada vez que empezamos a negociar cada vez que comienza esta ronda siempre, siempre tenemos el temor siempre tenemos, nos genera una ansiedad siempre nos preocupan y esta vez parece que no va a ser diferente como hemos vivido también en otras ocasiones y eso es precisamente lo que ha motivado la unidad del sector y el apoyo firme incondicional del Gobierno de Andalucía y lo hemos podido cristalizar mediante la firma de esta declaración institucional una declaración institucional en la que el Gobierno de Andalucía y por supuesto todo un sector un sector que es maduro que lleva muchas décadas trabajando con mucha responsabilidad con mucho conocimiento con mucho rigor nos comprometemos a reivindicar y a luchar con todos los medios que tengamos a nuestro alcance y allí donde haga falta por una PAC que no lesione más los intereses de nuestro campo que no atente contra sus intereses y tampoco contra ese modo de vida que como digo en nuestra tierra en Andalucía es absolutamente fundamental y capital hoy Andalucía alza su voz unida para reclamar una PAC fuerte solidaria y una PAC también cohesionada que reconozca y premie el esfuerzo mayúsculo protagonizado por todos y cada uno de esos grandes actores y actrices que tenemos durante décadas con nuestros agricultores y ganadores que han dado lo mejor de sí mismos para modernizar sus producciones y añadirle valor que ese es el gran objetivo que todos queremos y en el que todos queremos apuntar para lanzar productos al mundo que no hacen más que conquistar los mercados más exigentes que hay y todo ello con unos estándares de calidad y seguridad alimentaria mundialmente reconocidos Y hablamos ahora de arqueología concretamente en Bornos ¿dónde han encontrado restos de una necrópolis? Bueno pues sobre los restos aparecidos que este fin de semana algunos vecinos pues de manera responsable han estado llamando la atención tanto al ayuntamiento como a los medios de comunicación tenemos que decir que hoy lunes desde este ayuntamiento pues a primera hora se ha estado ya cursando toda la documentación necesaria para hacer la correspondiente denuncia a Arceprona el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil también le vamos a enviar un comunicado a Medio Ambiente ya que han aparecido en terrenos que son propiedades de Medio Ambiente porque están en los terrenos del embarcadero y también se lo vamos a comunicar a Cultura ya que es la delegación con que tiene la materia correspondiente desde el ayuntamiento de Borno también vamos a tener un dispositivo especial de vigilancia y seguridad para evitar que haya expoliadores que haya cualquier tipo de tentación de expoliar este yacimiento arqueológico queremos recordar que este tipo de cuestiones los atentados contra los bienes que son patrimonio histórico están penados por la ley de patrimonio histórico de 2007 y vamos a estar vigilantes para que no para que no ocurran este tipo de actos vandálicos que son los los expoliadores estoy refiriendo fundamentalmente pues a personas con detectores de metales hacemos un llamamiento pues para que para que se abstengan de este tipo de cuestiones porque vamos a estar muy pendientes de esta de esta cuestión vamos a hacer también las gestiones pertinentes para que esa necrópolis que es de interés para nuestro municipio se siga excavando hay que recordar que en el año 2005 arqueólogos precisamente de aquí de Bornos estuvieron excavando esa necrópolis que es de una cronología tardorromana y bueno esperemos que podamos conseguir una pequeña excavación en esa en esa zona para poder conocer un poco mejor nuestra nuestra historia y acabamos nuestro informativo con el siguiente comunicado del Partido Socialista de espera como se nos tacha de criticar vamos a darle la razón y vamos a hablar de la ludoteca es la única ludoteca de la Sierra de Cádiz en la que se cobra 10 euros a cada niño por mes teniendo en cuenta que la ludoteca es prioritariamente para niños sin recursos creemos que es inmoral y abusivo el cobro de las mensualidades de la ludoteca en la Sierra de Cádiz hay más ludotecas para no irnos más lejos vamos a hablar de la Sierra de Cádiz donde algunas cobran 10 euros por el curso al completo otras cobran 10 euros de aval para que ese niño asiste y no le quite la plaza a otro y otras ludotecas cobran 2 euros por mes en espera 10 euros por mes cuánto dura el curso hace usted de los números si alguien cree que ese dinero es para pagar al monitor o la monitora está confundido porque al monitor o la monitora le paga íntegramente la diputación o bien la diputación hace llegar al ayuntamiento el equivalente al completo de su nómina por lo tanto creemos que es abusivo y se ve el sentido de recaudación que tiene nuestro ayuntamiento para todas las actividades que hace a nosotros nos contestan en pleno que ese dinero es para mobiliario cuántos años llevan comprando mobiliario tan grande la ludoteca también queremos hablar y a informar de la mascarilla que han hecho llegar desde el gobierno central a cada municipio donde al nuestro le corresponde 984 mascarillas para la comunidad educativa por el inicio del curso desde aquí le pedimos a nuestro ayuntamiento le rogamos que por favor esta vez si se le haga llegar a la comunidad educativa las mascarillas y no pase como con la que mandó la diputación aquellas 8543 mascarillas que venía una para cada vecino y vecina aparte la de la ley de dependencia y ayuda a domicilio y no llegó a su destino esas mascarillas no llegaron a su destino ello para ahorrarse el trabajo dijeron que el que quisiera que fuera a recoger al ayuntamiento señor si ha venido una mascarilla para cada vecino que trabajo cuesta hacer el puerta a puerta y hacersela llegar darte cuenta que estás en elecciones y hacemos el puerta a puerta y la repartimos hoy también queremos anunciar que desde nuestra agrupación y con un gran esfuerzo económico ya que nuestros recursos vienen de lo que recogemos o cobramos por asignaciones políticas los concejales que tenemos en el ayuntamiento y teniendo en cuenta que este ayuntamiento paga mal y tarde de hecho se nos adeuda más de 8.300 euros gran parte de ellos de la anterior legislatura pues aun así nosotros hemos invertido en nuestros niños con la mejor intención ya hemos hecho dos promociones de ayuda al comercio local estábamos planificando una tercera que la hemos tenido que suspender para darle a esto prioridad y hemos hecho unos estuches para guardar las mascarillas y unas mascarillas para todos los niños tanto del colegio como del instituto y los docentes con todo el respeto que se merecen nuestros niños no le hemos puesto el logo de ningún partido de nuestro partido pero si le hemos puesto las iniciales agrupación local PSOE de espera con esto no queremos que nadie se ofenda y que vean la parte positiva y la buena intención con la que nosotros la hemos hecho entendemos que habrá personas o familias que no lo acepten pues déselan a alguien que la aproveche por favor y desde aquí desearle a nuestros niños a nuestros docentes y a nuestras familias que tengan un buen curso 2020-2021 y tras esta información pasamos ahora a ver el tiempo Hola que tal este martes esperamos una jornada de tiempo estable en la mayor parte del país con temperaturas como vemos en el mapa primeras horas más frescas en el norte peninsular no tan frescas como jornadas anteriores pero en los colores más oscuros se podrían bajar de los 10 grados entre los 15-17 en el sur peninsular esas temperaturas a primeras horas unos valores que irán subiendo y durante las horas centrales del día estarán en torno a los 25-30 en el sur peninsular ambiente cálido ahí ambiente suave en el norte temperaturas máximas que estarán entre los 20-25 grados 27 en la isla de Palma en el archipiélago Balear y entre los 25 y los 26 en el archipiélago Canario en el mapa de superficie vemos para las próximas horas que van a predominar las altas presiones tiempo estable en general con cielos poco nubosos aunque se espera más nubosidad en el archipiélago Canario y allí no se descartan algunas precipitaciones lo vemos en el mapa de símbolos para este martes cielos poco nubosos o despejados en general algunos intervalos de nubes medias y altas a primeras horas algunas brumas en el área del Mediterráneo sin descartar nieblas en el interior del Cantábrico Oriental y en las depresiones del nordeste con viento en régimen de alisios en el archipiélago Canario dejando algunas rachas moderadas y como vemos más nubosidad también en el archipiélago Canario sobre todo en el norte de las islas más montañosas sin descartar algunas precipitaciones en la península viento de Levante con algunas rachas fuertes durante la jornada en el área del Estrecho y a primeras horas soplará la tramuntana moderada en el área del Empurda en la zona del Empurda por la tarde situación que se mantendrá similar con cielos poco nubosos o despejados tiempo estable en general aunque avanzarán intervalos de nubes altas desde el suroeste peninsular pero en general tiempo estable en la península también en Baleares sin descartar algunas gotas aún por la tarde en el archipiélago Canario con cielos más nubosos en cuanto a las temperaturas este martes temperaturas en el interior peninsular las máximas que suben como vemos de una forma más notable en el área del Alto Ebro también como vemos en el sistema ibérico en los Pirineos sin grandes cambios en el resto suben esas temperaturas también en el archipiélago Baleares sin grandes cambios en el archipiélago Canario con números vemos máximas para este martes de 23 en Bilbao o en Soria 24 en Zaragoza 25 en Barcelona 26 en Ourense 24 en Madrid 32 en Badajoz 30 en Sevilla 31 en Almería 27 en Palma o 26 en Santa Cruz de Tenerife y acabamos con la variación de temperaturas máximas de cara al miércoles temperaturas que sumen ligeramente en el nordeste peninsular bajan por el oeste y en el valle del Guadalquivir sin grandes cambios en el resto un descenso por el oeste de la península que es el anticipo a un descenso más notable y generalizado en España de las temperaturas de cara al próximo jueves esto es todo nosotros lo dejamos aquí si desean más información no duden en consultar nuestra página web y esto ha sido toda la actualidad de la Sierra Gabitana por hoy volveremos mañana martes con más información y más noticias de nuestra comarca que pasen muy buena noche bueno y Gracias por ver el video.